Hola chicos, acompáñenme en un nuevo día, en un nuevo vlog. Vamos a cocinar, vamos a ver pues qué podemos hacer el día de hoy. Muy bien chicos, pues voy a empezar con los que tengo. Vamos a empezar a cocinar. ¿Qué hago? Vamos a cocinar unas ricas hamburguesas. Vamos a hacer las hamburguesas. Así es como quedó nuestra carne para hamburguesas. Lista para hacerla. Miren cómo quedaron nuestras hamburguesas ya formadas y listas para asar. Línea de la escuela y como verán aquí está estudiando. ¿Dónde es sur, este o este? ¿Hacia dónde queda el tenis? El tenis queda hacia el... Aquí chicos, viendo una película en la mañana. Con este frío ya parece que es Navidad, entonces me gusta ver este tipo de películas porque es mi fecha favorita. Qué mejor, ¿verdad? Ahora vamos a sacudir la casa porque está sumamente polvosa. Entonces vamos pues a darle una sacudidita a eso. Chicos, vamos a limpiar porque está súper polvoso. Entonces vamos a darle una limpiadita y a ver cómo queda. Ya quedó súper limpio, miren. Qué bonito quedó, qué distinto. Ya sin polvo, todo, todo perfecto, chicos. Todo bien. ¿Me vieron? Qué bonito, ¿no? Porque ya acabé estos décimos. Ya, por fin. Y este es el que más me chaca. Lo quiero disfrutar. Sí, el libro alfa, chicos. Pero ya, por fin es última semana ya para que esté igual que los demás chiquillos que ya salieron. Ya, mi niña, ya es su último, mañana, su último día de tortura, ¿verdad? Y esto también ya, que estuvo muy cortito porque fue más corto, la verdad. Ya está ese gatagrable, ¿listo? Muy bien. Y este que es uno de los que me chocas porque tienen todas las materias. Tienen español, matemáticas, formación circuncantica. En de aplicados, ¿no? Aplicados. Que hay más. Aquí no salen, pero bueno. Y tú, un perfilante. Súper, súper. Y ya, y este pues no está completo porque este es el más difícil. Que no... Pero ya casi lo acaban, ¿no? Ya. Ya es poquito. Ya para mañana yo creo que sí ya lo acaban. Lo andan acabando. ¿Mañana lo acabamos todo esto? Es en serio. Sale. Pues, bueno. Así sigue mi niña estudiando y dándole. Aquí. ¿Aquí, aquí? Sí, aquí estudiando. Ay, no les enseñé bien cómo quedó su cabellito. De veras, miren. Me lo pintó, me lo pintó azulito. Su cabellito. Aunque se ve más verde, queda azulito, pero... Mi mamá... Luego lo matizo con moradito. Mi mamá primero me lo pintó eroso y morado, pero no quedó, quedó más como naranja, que erosa y pues ya me lo cambié este color. Al azul, pero sí. Se ve bonita. Sale ya. ¡Adiós! Les quiero presentar a mi perrita Vainilla. Está bien bonita, ¿verdad? Ya les falta un bañito, ya la tengo que bañar. Pero esta es mi perrita. Tengo otra también, más grande. Pero esta es mi chiquita. Esta es mi chiquita loca. ¿Verdad? Es mi chiquita loca. Ya vieron, está bien bonita y me encanta su colita. Así respingadita. ¿Verdad, Vainilla? Mira, que te vea. Te vea, Vainilla, qué bonita eres. Qué bonita eres. ¿Verdad? Está bien bonita la vainillita. Y este es Garu. Como verán, tengo un zoológico en casa, pero... Y están bien hermosos, bien hermosos. Todos me matan tanta belleza. Ah, este ya lo conocen. Este es Nico. Nico. Y este es mi... Ay, ¿por qué se ven sus ojitos así? A ver, Nico. Es que lo tengo separado de este porque... Y este es mi bebé. Mis gatos aún no lo quieren. Este es mi hijito. Entonces lo estamos acoplando a ellos. A ver cómo resulta, miren. Este es mi bebé. Yo quiero mucho porque aunque estén bien, no quiero mucho. Sí, porque queramos que se llevan bien, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, qué hermoso. Le gusta la cámara a mi Garu. Y esta es la que les digo, la otra, la más grandecita. Esta se llama Canelita. Es todo un amor. También me gusta su colita de zorrito. Está bien hermosa, chicos. Pero es que me siente y se sienta conmigo. Por eso no me siento. Porque si no se pone aquí como bebé en mis piernas. ¿Verdad, Canelita? Sí. Esta es Canelita. Está bien hermosa mi Canelita, pero quiere sentarse conmigo. ¿Cómo la ven? Esa es la otra inquilina de esta familia. Como verán, somos una familia muy grande. Les voy a enseñar a la que falta, a la que se esconde y se oculta, que se llama Pelusa. Miren, esta es la otra que les digo, pero ¿qué creen que se oculta? Casi no le gusta salir a ningún lado y se ponen la ropa ahí escondida. Ay, pero es mi consentido. Bueno, no, todos son mis consentidos, pero como que ella de plano se oculta. Pero como logran ver, estos son mis animales. Mis mascotas hermosas que tengo. Y este sí es más sociable, aunque es más agresivo, ¿verdad? Pero es más sociable, chicos. Sí, eres como el más sociable de todos. Sí, o sea, tiene su carácter porque sí me ha mordido, pero... Pero él no se esconde como el gauta. No, él sí convive en mi Garu. Pero creo que ya quiere que lo dejemos, chicos, porque de repente se pone un poquito loco. Entonces, nada, les quería mostrar a mis mascotas. ¿Eri? Solo a mis mascotas. ¿Qué hace mi pequeña aquí jugando en su casita de... Playmobil. Le encanta jugar. Miren, les voy a dar un decorillo. Aquí tenemos el cuarto de los papás, que tienen una gora, un zorito. Que el zorito tuvo bebecitos, que son estos. Tuvo bebecitos chiquititos. Aquí está la cama y esto es por si acaso, ¿no? Un quillé médico, ¿no? Abajo tenemos donde comen. Acá está el baño, donde comen. El baño, la bañera, el inorogo, donde se graban las manos y aquí la toalla. Y acá, pues, esto de la cosita, donde tienen comida, televisión. Y aquí como patitos y un bowler para bañarse, ¿no? ¿Un bowler? Sí, quiero. Ah, y este me gusta mucho, miren. Este se lo trajeron los reyes, se me gusta mi príncipe. Y este es el cuarto de los niños, o que serán ellos dos. Me encanta esta casita, es mi favorita. Aquí, cuando tú, es una mesita aves y se pueden levantar en sus carreras. Y acá, no le digan a nadie, pero hay un escondito, son sillas. Y aquí, arman sus sillas, que es muy fácil. Armanse aquí y ponen el sillo. Es como un ser de campamento. Y ahora, pues, ya vieron, le encanta jugar a esta princesita. Y yo creo que yo ya voy a cocinar, que ya casi viene Josh para... Para comer. Y unos motitos. ¿Verdad? Sí. Ay, qué bonitas motitos. Bueno, voy a cocinar. Ok. Ok, bye, bye. Miren, chicos, ya empezamos a hacer la comida, las ricas hamburguesas que hice. Para comer. Aquí tengo mi lechuga, aquí tengo mi queso, mi cebolla, los chilitos, el otro queso y la piñita. Ya lista para hacer nuestras hamburguesas. ¡Suscríbete! 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 Y así quedó nuestra hamburguesita, muy sabrosa, muy rica. Bueno, esta es para mi pequeña porque le gusta sin nada, nada más con el queso, el pan y el jamón y ya, solamente. Y así quedó la otra, esa sí con todo, con sus dos quesos, con su carne, su chile, su piña, lechuga y jitomate. Como les dije, la otra nada más tenía el pan, la carne y el queso y nada más. Así le gusta a mi princesa, pero esta sí viene con todo. Ya vamos a comer. Yummy, yummy. Y así quedó esta deliciosa hamburguesa. Vamos a hacerle su casita de encampar, que quiere una, se la vamos a poner aquí adentro para que juegue un ratito. Así que vamos a armarla. ¡Suscríbete! 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 Así quedó la casita de encampar de esta pequeña y ya, ya hay un intruso ahí. Justo ahí, miren. ¡Hopstar Armando como siempre! Sí, pero ya quedó su casita ya para que juegue, que tenía ganas que se la hiciéramos para que estuviera jugando un ratito. O sea, va a estar jugando y yo creo que yo, yo voy a seguir relajándome viendo una película. A ver, ¿qué están viendo? ¿Qué están pasando más bien en la tele? Pero sí, ya, mi chiquita puede jugar y estar ahí divirtiéndose un rato. Y ven, y también va la otra inquilina. Son remetiches, ¿verdad? Bueno, chicos, es hora de despedir el video. Espero que sigan siguiendo este vlog y que les haya gustado lo que hemos hecho. Suscríbanse y denle like. Y recuerden compartir estos videos con alguien de su familia o amigos. Bye, bye. Bye.